Amigas y amigos de su operativo Semana Santa de Oro, quince años haciendo historia, en esta ocasión estamos en la parte frontal de la sala de emergencia del Hospital Provincial Inmaculada Concepción en esta ciudad de Cotuí. Señores, informaciones que nos suministra el departamento de emergencia de este centro asistencial indica que en la tarde de ayer, a la madrugada de hoy, fueron atendidas seis personas, todas mayores de edad, por intoxicación alcohólica en este centro de salud. También nos informaron que nueve personas resultaron afectadas por accidentes de tránsito ocurridos aquí en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, y el más reciente ocurrió a las 7.30 de la mañana de hoy domingo, domingo de resurrección, hoy domingo a las 7.30 de la mañana, el joven Junior Ferreira, de 19 años de edad, resultó con fractura de clavícula al sostener un accidente de motocicleta en la ciudad de Cotuí. Señores, hay que destacar que hace unos minutos estuvimos en la defensa civil aquí en la ciudad de Cotuí, conversando con el director provincial, nos decía que hasta ahora nada que lamentar, se supone que se está refiriendo a que no tenemos todavía hechos trágicos, muertes en esta parte del país, y esperemos que todo continúe así, en calma, en la provincia. Que es, bueno, se han registrado accidentes, se han registrado, pues, intoxicación alcohólica, gente atendida en este centro de salud, pero nada ha pasado a mayores, no hay persona fallecida todavía en la provincia Sánchez Ramírez. Repito, del sábado santo al domingo de resurrección, hoy, seis personas, todas mayores de edad, fueron atendidas aquí por intoxicación alcohólica, por estar, pues, pasada de alcohol. Y también nueve personas que han sido atendidas por resultado de accidentes de motocicletas, accidentes de tránsito, aquí en el hospital Inmaculada Concepción de la ciudad de Cotu. Y nosotros vamos a continuar recorriendo la provincia completa, paso a paso, minuto a minuto, buscando las informaciones, para que ustedes se mantengan debidamente informados de todo lo que acontezca durante la semana mayor, aquí en la provincia Sánchez Ramírez, para el operativo Semana Santa de Oro. 15 años haciendo historia, informando a la gente, salvando vida, Margarita Bautista en cámara, yo soy Alfredo Gómez, el que más sabe. Dale para Riva Martín.